Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, para Aries en estos momentos sale el Arcángel Uriel, estabilidad, eficiencia, bienes materiales, protección, no solamente para ti, sino que me habla también de tu techo, de tu casa, de tus estructuras y lo que te hace tener los pies sobre la tierra, el sustento. Si eres del signo de Aries, esta energía del Arcángel Uriel con ese elemento tan elevado que es la mezcla de la tierra y el fuego, te puede hacer sentir un poquito ansioso, porque tú normalmente estás activo, estás trabajando y el Arcángel Uriel también te da esa manifestación. Por eso vas a tener como las ganas o la rapidez y la velocidad de querer hacer las cosas, pero está súper bien aspectado. Ponle esta vez y te digo, aceléralo, ponle, ponle ganas si tienes que trabajar horas extras para un beneficio económico, es perfecto. Si lo que necesitas es moverte para recibir algo en la mano y que sea rápido, muévete. Estos próximos siete días el Arcángel Uriel está ahí a tu lado tratando de conectar con esa manifestación de prosperidad y de abundancia. Por supuesto que te lo mereces. También para el signo de Aries, dice el Arcángel Samuel que esta energía o ese movimiento de prosperidad y de abundancia o ese dinero que vas a ganar, esa casa que vas a tener, la vas a usar no solamente para ti, sino para algo que tiene que ver con hijos, con mamá o con papá. Así que dentro de todo es un sacrificio, entre comillas, que vas a hacer de cansarte un poquito, pero todos se van a ver beneficiados. Si lo que quieres es pedir que se manifieste en el aquí y en el ahora y en el agradecimiento, enciende una venita roja al Arcángel Uriel y al Arcángel Samuel que están allí cerquitas de ti diciendo, es el tiempo de trabajar, de emplearse y de accionar. Leo. Para Leo, en estos momentos, el Arcángel Jofiel dice, relájate, tomas decisiones, lanza la semilla y que cada quien tome su camino. Te podías haber sentido un poquito indeciso si eres del signo de Leo en una situación como que me voy o no me voy, me quedo, ¿qué hago? Te están diciendo, abre las puertas, suelta, libérate y si te tienes que ir de un lugar para comenzar a otro, pero para sentirte libre, es el tiempo de realizarlo. Nuestros amigos de Leo pueden estar pensando en mudarse, en viajar o en dejar ir a otras personas a otro lugar y darles esa aprobación. Ustedes van a buscar la aprobación de la familia, el apoyo de la familia, pero también van a estar aprobando esa conexión con otras personas. Fíjense una carta tan bonita que sale del Arcángel Jofiel que es el abrir esa jaula y que esos pajaritos vuelen y cada quien tome su rumbo y su camino. Si eres del signo de Leo, esos cambios que estás buscando en tu vida están muy bien aspectados y el Arcángel Jofiel en la conexión con el sol, que además rige tu signo, te va a dar un poder así como hasta de emoción de lo voy a hacer y no hay nadie que te frene. Por lo menos la decisión la puedes tomar en el 2021. Dice el Arcángel Rafael, pide un deseo en estos momentos. Leo, cuando escuches el mensaje, inhalas y exhalas, cierras los ojos y pídele a tus ángeles ese deseo más grande. Sonríe porque están aquí para manifestar, pero sobre todo la conexión hacia otro lugar va a ser concedida para ti. Puedes encender una velita dorada o amarilla al Arcángel Jofiel y decir ya estoy preparado para ese viaje, ese vuelo, esa mudanza o esa libertad que estabas buscando desde hace rato. Sagitario, si eres el signo de Sagitario, el Arcángel Rafael dice recibes una bendición conectada con el amor, las cicatrices, las heridas, los malos ratos que pasaste con el amor ya se acabaron. Te vas a sentir súper tranquilo, o sea, te vas a sentir contento, te vas a sentir en una manifestación maravillosa si eres del signo de Sagitario y llega una persona a tu vida que no va a ser casual, que te va a ayudar a sanar. Puede convertirse una amistad de muchos años en algo de amor o en algo de sanación o alguien que te tome de la mano y te dice ven, vamos a sanar juntos. La carta del Arcángel Gabriel dice todos tus planes que tenías pensado desde hace rato se dan a lo mejor no con la persona que querías, sino con una persona muchísimo mejor, con una conexión donde realmente te van a hacer sacar tu esencia si eres del signo de Sagitario y donde te vas a divertir, donde las lágrimas van a ser de alegría. Así que para los Sagitarianos te están diciendo, abre el corazón, que a lo mejor la persona que menos imaginabas es la que te va a hacer sentir el amor verdadero y absoluto. ¿Qué venías pidiendo desde hace rato? Le puedes pedir al Arcángel Rafael y le puedes pedir al Arcángel Gabriel en estos momentos, incluso al Arcángel Samuel, con una velita rosa o una velita blanca y que pase lo que tenga que pasar, pero que viva el amor.